Dice, la masa de la luna es 1 partido 81 de la masa de la tierra La masa de la luna es la masa de la tierra Partido 81 Y su radio es un cuarto de radio de la tierra El radio de la luna es el radio de la tierra partido 4 Y te pregunta Calcula lo que pesará en la superficie de la luna Una persona que tiene una masa de 70 kilogramos Y te dan la G de la tierra La G minúscula, que sabemos que es 9,8 ¿Vale? Entonces, esto se podría complicar mucho Pero no lo vamos a complicar Yo sé que G, que es la aceleración de la gravedad Es G mayúscula por la masa partido el radio al cuadrado ¿Vale? Siempre, siempre, siempre Y tú dirás, esta es otra fórmula nueva, ¿no? Esta fórmula se obtiene de la otra Se obtiene de esta La fuerza es ¿Pero la gravedad no te la dan? Te la dan Ya te digo que te tienen que dar los datos para poder usarla No te la dan, pero te la usan luego Esta fórmula sale de aquí De hecho, el campo gravitatorio es La fuerza con que un planeta trae un objeto De masa a un kilo Si pongo que la masa es 1, me queda esto Y depende de la masa del planeta Y del radio Eso es, la G en la superficie Que si sustituye los datos de la Tierra A la autoridad la hicimos Da 9,8 ¿Vale? Bueno Entonces Yo sé Que G de la Tierra Es G por la masa de la Tierra Partido del radio de la Tierra al cuadrado ¿Vale? Y yo sé que G de la Luna Es G Por la masa de la Luna Partido del radio de la Luna al cuadrado ¿Qué es lo que hago? Con los datos que me dan aquí Sustituyo aquí Y me queda G por la masa de la Luna es La masa de la Tierra Partido 81 Y El radio de la Luna es Radio de la Tierra Partido 4 Al cuadrado ¿Vale? ¿Pero tu G También la has dado? Sí No, no hace falta en este caso Ahora vamos a ver por qué No me dan G Me dan esta G minúscula La G de la Tierra Entonces yo puedo escribir Que esto es G por Y lo voy a escribir de esta manera Masa de la Tierra Partido 81 Por Esto Es que no Es que lo quiero poner para que lo entiendas bien Lo voy a poner así A ver Radio de la Tierra al cuadrado Partido 16 ¿Vale? Si yo multiplico esto en cruz Lo divido Que es multiplicar en cruz Masa de la Tierra Partido 81 Dividido Radio de la Tierra al cuadrado Partido 16 Esto sería Masa de la Tierra Por 16 Partido Radio de la Tierra al cuadrado Por 81 ¿Vale? Esto sería G por Masa de la Tierra Por 16 Partido Radio de la Tierra al cuadrado Por 81 Y fíjate lo que tengo aquí ¿Esto qué es? Esto es G de la Tierra Que sabemos que vale 9,8 O sea que no hace falta Que te den la G mayúscula Porque te dan eso Esto sería G de la Tierra Por 16 Partido 61 Que sería 9,8 Por 16 Partido 61 Que es 1,936 Fíjate que la G en la Luna Que es lo que hemos calculado Es mucho más pequeña que la Tierra Por eso los astronautas Van así Dando zartitos ¿Ven? Entonces ¿Qué peso Tendría una persona en la Tierra? De 70 kilos Sería 70 Por 9,8 6,936 ¿Qué peso Tendría esa misma persona en la Luna? El peso es la fuerza Con que la Luna lo atraería 70 Por 1,936 Es 135,52 Tu masa sigue siendo la misma Pero como la Luna es más pequeñita Te atrae con menos fuerza Entonces tú allí pesas menos Este es típico de selectividad O sea No te dan la G mayúscula por ejemplo Y te piden que relaciones dos cosas Teniendo una ya No te dan la G mayúscula por ejemplo No te dan la G mayúscula por ejemplo No te dan la G mayúscula por ejemplo Gracias.